Tenemos estos Otros cachivaches Es aquí el de las paletas Hay un costal de cascajo allá Estamos aquí ya Llevándonos Y por aquí también el de las paletas Tiene un cono Se llama la paletería de nebería La nueva michoacana ¿Qué hubo? ¿Sabes que está prohibido apartar la calle? ¿Sabes que está prohibido apartar la calle? ¿Pero los clubes no están Los clubes no están atacándose la calle? La vía pública es la banqueta y la calle Si quieren nos vamos al juez cívico que él decida No, está bien amigo Nada más que los conos no tienen ahí Está solo la vía pública Todo lo que esté en la vía pública Bien mostrenco ¿Sale? No, porque no están obstruyendo Pero está bien Vale ¿Por dónde nos vamos ahora? ¿De qué sigue? ¿Derecha? Sí Ok Vamos todavía a derecha por acá Igual si alguien tiene una duda Nos vamos al juez cívico Escupió la llanta Aquí tiene Una serie de chivas Aquí está Esta persona Cuidado se va a salticar Sí, está bien Sí, está bien Nunca falta ahí El tronco, gandalla Pues ya se llenó Está la camioneta ya Bien, vamos a hacer otra incursión en esta colonia En la caja No sé qué amarrarla para llegar ¿No se cae? A ver qué más Alcanzamos todavía acá adelantito ¿No? Vamos ahora Por acá Igual te he conseguido un patrocinador de un camión de redilas Porque Con mi troca no No nos vamos a dar abasto Con tanto voluntario que está saliendo Y gente que quiere Liberar sus calles de cochinadas Y siempre ocurre que Estos por ejemplo no son oficiales Esos letreros de discapacidad Esos no son los Los formales Son hechizos Uno ya tiene buen ojo Para saber Cuáles son los que se apegan a la norma Y cuáles son los Los reales Ahí está otra Un cadenado Te ayúdo a tensar Una cadena Siempre es la primera vez Que eso trabajo Ahí quedó Hola ¿Cómo está usted? Bien, gracias, yo soy Les felicito por esta labor Sí, sí, sí Este es patito esteletero, se identifica luego, luego, ¿no? No, es que le digo que es usted No se puede dar aquí en la ciudad ¿Cómo está, señora? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien ¿Nos acompaña el juez cívico por obstruir la vía pública? ¿Por qué? ¿Por qué? Obstruir la vía pública ¿Por qué? ¿En qué obstruye? Es obstrucción de la vía pública Su casa empieza la puerta para adentro Hacia afuera es la ciudad de todos Lo que pasa es que tengo mi cajón con mis papeles en orden A ver, pega sus papeles Ahorita se los enseño ¿Ese letrero no es el oficial que da la FEMO? Ah, pues a mí me lo puso el señor que nos hace el trámite ¿Y usted es la discapacitada? ¿Quién es? Mi cuñada Su cuñada, sí Pero aún así, no tiene usted derecho a ocupar Aunque fuera legal Yo no soy de autoridad para conocer si es legal o no su permiso No tiene usted autorización para ocupar la vía pública y obstruir No puede usted hacer eso O sea, no pensé yo que estuviera obstruyendo ahí Pero bueno Cualquier cosa que ponga usted en la calle Se considera un bien mostrenco Un bien abandonado Si usted reclama la propiedad del mismo Usted se tiene que ir al juez cívico En este caso yo soy la persona que acusa Vamos con el juez y vamos las cosas Y el juez decide quién tiene la razón Si el juez decide que usted no tiene la razón Le pone una multa que va entre 800 y 1400 pesos Por el simple hecho nada más de obstaculizar la vía pública O sea, tú me denunciaste No, yo soy el que denuncié Yo soy el denunciante Así es Yo le estoy acusando a usted de obstruir la vía pública ¿No? ¿Vale? Pues vamos a seguir aquí Con esta tarea vecinal, ¿eh? Pues hágalo, o sea, realmente Yo tengo mis papeles de los de mi... Sí, 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 puede tener usted un cajón Ajá Y si alguien se estaciona ahí Usted tiene el teniente de papeles A la grúa Llama a la policía y viene a la grúa No, a la policía no, pero llama a la grúa Es muy distinto a poner cachivaches en la calle Encadenados, ¿no? Son dos cosas Bueno, o sea, es que no son cachivaches Ya le expliqué Que a veces nos pasa Que aunque tenemos nuestro... Ajá Este que a mí me lo puso La persona que viene a pintar ¿Quién es la persona que viene a pintar? Se apellida... Ah, tengo sus datos ahorita A ver, deme sus datos Para ver quién es para pedirle que pinte unos Ajá ¿No? ¿Que pinte? Pues dice que es un señor que pinta, ¿no? No, no es un señor que pinta Usted está poniendo palabras en mi... A ver, entonces explíqueme Yo le dije que la persona que viene con regularidad a pintarme el cajón de Minus Válido Ajá Es el que puso ese... ¿Y quién es esa persona? Esa placa ahí Ahorita le doy el nombre Pero bueno... ¿Es un pintor o qué es él? No, viene de la delegación Ah, de la delegación Ok Viene de la delegación, no es ningún pintor Bueno, si usted tiene un permiso... No es pintor ni de brocha Si tiene usted un permiso, la delegación pinta eso Pero eso no le da derecho a poner un cachivache en la calle ¿No? Vamos a seguir por acá para... Hasta luego, señora Sí, ahorita yo soy yo, este... Como vecino, tenía pensado hacer una publicidad de... Vecino, no demuestres tu educación apartando lugares Sí Pero nos felicito Entonces, es una comunidad vecinal Sí, son vecinos de la Nueva Santa María Yo soy de Miguel Hidalgo Vengo a ayudarlos Ah, bueno Si en Miguel Hidalgo están fuertes con eso Así es Qué bueno, ¿no? Pues bien Y antes no salieron estas personas Pero estas dos son... Bravísimos Bueno, podemos seguirle, ¿no? Todavía queda algo despacio allá para subir eso de ahí, ¿o no? Suerte Entonces, aunque... Bueno, aquí todo el mundo Todo el mundo siempre tiene una buena excusa Para andar apartando sus lugares Acá hay otro vecino con otra cubeta Que yo creo que es la última Porque ya no nos cabe ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuando me enteré que estabas aquí en la Nueva Santa María Corría a ver ¿Qué tal? A darle, ¿no? Deja que acomodamos esto para que quepa otro Bueno, vamos a poner este Este ya cabe acá Aquí en este hueco yo creo que está todavía Este de concreto Y ahí llenamos Te felicito mucho por Pocopo Bajo No, pues a darle, ¿no? Te admiro mucho Y ahora me da muchísimo gusto que estés por aquí Que bueno que ya se organizan los vecinos de la Nueva Santa María ¿No? Sí Además hay que venir con un camión de redilas Para acabar de llenar Porque no nos dio ni para media cuadra No, te voy a llevar a unas que están atascadas Pero ya Sí, no, regresamos Regresamos y nada Le consiguen un camión más grande, ¿no? Sí No sé si lo tengan en cuenta Creo que en la calle de Parambuesa Hay varios cachivachos también Sí Entonces en lo que pueda ayudar Vale No, pues organízate Porque no te cambian datos Sí, sígueme en la cuenta de la nueva guión bajo de F Ajá Arroba la nueva guión bajo de F Todos los vecinos de la Nueva Santa María Ah, ok, perfecto Y el chiste es que después hagamos una nada más nosotros Uno tiene que venir Arne Qué padre que hay que estar aquí No, yo como chistos de ayudarte Tiene que venir Arne, o sea Sí, sí, sí El chiste es que todos nos organizamos, ¿no? Pues aquí está ya Arroba la nueva guión bajo de F De F forever Perfecto De F aunque nos cambien las siglas Nada más hay que checar que esté bien amarrado todo, ¿no? Y nos vamos a ir ya con este cargamento Y regresaremos a la nueva Santa María Aquí siempre va a ser bienvenida Aquí están los vecinos Que se organizaron en esta ocasión Y vamos a seguirle Dándole que amarrar bien Oye, si nosotros recogemos, ¿a dónde se lleva eso? Eso hay que llevarlos al juez cívico Al juez cívico y dejárselos al juez Como un bien mostrenco El código civil señala que los siguientes tres días Hay que entregárselos a la autoridad, ¿no? Entonces, el caso de que salga alguien, ¿no? Y en el caso de que reclame a alguien Pues al juzgado cívico directo, ¿no? Y ahí sí, pues se pierde unas dos horitas Pero se aplaca para siempre el señor Porque además, el que aparta Si comete la falta, lo fichan Y ya queda grabado La primera vez es una multa La siguiente vez es un arresto, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí organizando La Ciudad de México es tu casa No, pero es copiado más